Necesitamos una ayuda inminente para los comercios que más han sufrido en la pandemia. Nosotros tenemos sectores en el comercio que están vendiendo el 81% menos de lo que se vendía en el mismo periodo del año pasado. Es decir, hay situaciones muy complicadas y a esos negocios hay que llegar con alguna ayuda económica. En segundo lugar, estamos planteando una cosa que se ha hablado mucho y que es recurrente, que es atacar el sistema impositivo. Es decir, tenemos que lograr hacer una reducción del número de impuestos y una facilitación en la actividad impositiva de la gente. Es un punto que ya trasciende un poco la situación de pandemia, sino que es algo en lo que venían insistiendo de ese tiempo, ¿no? Bueno, el problema es que se venía insistiendo de ese tiempo, pero ahora ha hecho explosión, porque lo que ocurre es que el comercio hacía 25 meses que venía con restracción en las ventas y de repente se topó con una restracción total. También entendemos que es muy importante tratar de facilitarle al comercio la realización del comercio por vía de Internet. Es decir, necesitamos ayuda económica para digitalizar el comercio, porque la venta por la vía digital ya venía funcionando antes de la pandemia, pero la pandemia ha precipitado. ¿Se están planteando también una agenda de reuniones con el sector público para plantearles de alguna manera estas necesidades? Bueno, para esta agenda está todo previsto. Es decir, o sea, tenemos previsto por lo pronto analizarlo internamente a los fines de llevar alguna propuesta, porque tampoco es cuestión de sentarse a conversar con la visión de que podemos solamente ir a pedir. Nosotros tenemos que tratar de llevar alguna propuesta concreta. Gracias. 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 Gracias.